La teoría evolutiva propuesta por Darwin carecía de una explicación acerca del origen de las variaciones sobre las que actúa la selección natural. Era una teoría incompleta, pues en el siglo XIX no se conocía el origen de las variaciones entre los individuos de una población, lo cual se vino a descubrir en el siglo XX. Esta es la historia. En el año 1885, Weisman formuló la teoría del plasma germinal en la que diferencia dos tipos de células en un organismo. Células germinales, que producen gametos y se encargan de la continuidad genética de una generación a la siguiente, y células somáticas, que no lo hacen. Una consecuencia de esta teoría fue que desechó la conjetura de Lamarck sobre la herencia de los caracteres adquiridos, ya que en esto solo intervienen las células somáticas. En el año 1900, De Vries, Correns y Van Schermack redescubrieron los patrones de herencia mendeliana. De Vries propuso una hipótesis razonable de evolución biológica a través de mutaciones, denominada mutacionismo y a veces referida como mendelismo. Afirmaba que la evolución no era gradual por selección natural, sino brusca, por mutaciones, y que precisamente esas mutaciones eran el origen de las variaciones entre los individuos. El mutacionismo fue, por tanto, el precursor del descubrimiento de las mutaciones como causa de las variaciones genéticas. De Vries fundamentó el mutacionismo en sus investigaciones sobre oenotera lamarckiana, una planta que con frecuencia produce algunos individuos morfológicamente muy diferentes respecto de sus progenitores. Pocos años después, la biometría y la genética de poblaciones apoyaron la evolución por selección natural, pero también consolidaron la mutación como causa de la diversidad genética. La biometría es el análisis matemático de las características que permiten identificar a un individuo, tales como huellas dactilares, color de ojos, patrones faciales, estatura, etc. En 1912, Pearson publicó el libro Contribución matemática a la teoría de la evolución. El análisis biométrico de Pearson concluyó que la selección natural es un factor de evolución y que las variaciones son causadas por mutaciones. Demostró, también, que las mutaciones que no contribuyen a una mejor adaptación del organismo al ambiente pueden ser eliminadas de una población por efecto de la selección natural. En el periodo de 1918 a 1932, Fisher, Wright y Helden hicieron un análisis matemático sobre el darwinismo, el mutacionismo y la biometría y propusieron la genética de poblaciones que establece a la selección natural, la mutación, la deriva génica y el flujo génico como factores de evolución. Las especies están formadas por una o más poblaciones de individuos, los cuales no son completamente idénticos entre sí, sino que tienen diferencias sutiles. Por selección natural, los individuos que sobreviven y se reproducen son más aptos que aquellos que no lo hacen y heredan a su progenie las características que confieren tal aptitud. La selección natural actúa sobre los individuos, pero las que evolucionan son las poblaciones. Así, en las poblaciones irán aumentando aquellos genes que favorezcan la adaptación. En consecuencia, los genes y alelos de los individuos más aptos son más comunes entre la población en la siguiente generación y menos comunes aquellos de los menos aptos. Estadísticamente, esto significa que las frecuencias de genes y alelos cambian de una generación a la siguiente, y el proceso es irreversible, porque algunos genes y alelos alcanzan una frecuencia de 0%, es decir, son eliminados. Así, la evolución es el cambio acumulativo e irreversible que experimentan las poblaciones a través de generaciones, lo cual se puede analizar estadísticamente por las frecuencias de genes y alelos. La genética de poblaciones establece, esencialmente, que la evolución actúa sobre poblaciones y su alcance está delimitado por el concepto de microevolución. La microevolución es el proceso evolutivo de poblaciones por los factores de evolución a través de unas cuantas generaciones a nivel de especie. En resumen, se podría decir que la genética de poblaciones es el estudio de la microevolución. La evolución a la escala más extensa de muchas generaciones y más allá del origen de una nueva especie se denomina macroevolución. En el periodo de 1937 a 1950, las publicaciones de Genética y el origen de las especies por Dovzansky, Sistemática y el origen de las especies por Mayer, Tiempo y modo en evolución por Simpson y evolución, la síntesis moderna por Huxley, integraron la teoría sintética de la evolución conocida también como neodarwinismo y síntesis evolutiva moderna. Esta teoría es una síntesis de selección natural, patrones de herencia, mutaciones y genética de poblaciones previa al descubrimiento de la estructura del ADN para explicar la evolución. Analiza, básicamente, la microevolución, por lo que concluye una evolución gradual y presupone, además, que la macroevolución es microevolución acumulada. En contraposición a esta teoría, en 1972, Gould y Eldredge propusieron la teoría del equilibrio puntuado para la evolución. En ella explican que el registro fósil no muestra una transformación gradual de las especies, sino grandes discontinuidades, porque las especies experimentan cambios sutiles durante largos periodos, seguidos de transformaciones bruscas que originan nuevas especies. Los simpatizantes del gradualismo interpretan que los cambios bruscos observados en el registro fósil se deben a que éste aún está incompleto, pero los partidarios del equilibrio puntuado afirman que el registro fósil está completo y refleja la forma en que se ha producido la evolución. De esta manera, se explica la abrupta aparición de nuevas especies en el registro paleontológico y la escasa o nula aparición de especies intermedias. En 1980, Kimura sugirió el neutralismo en la evolución molecular por no descubrir pruebas de selección natural en ese nivel. Kimura afirmaba que, a nivel de biomoléculas, la evolución parece más una preservación al azar de mutaciones sin efecto sobre aptitud que resultado de un proceso de selección natural. Por cronología, las teorías de evolución previamente descritas no consideran los temas actuales de transposones y secuenciación de genomas relevantes en evolución. En la actualidad, el concepto de evolución está siendo refinado por la abundante información sobre diversas formas de modificación de genomas. Con todo, en sus lineamientos generales, el neodarwinismo sigue siendo la teoría de la evolución por excelencia. Gracias por ver el video.